El Espíritu Santo El patrocinano tiene vista Es perfecto de hacer todo esto Es perfecto de hacer todo esto Es perfecto de hacer todo esto A continuación El patrocinano Ya te vi de chacarrita y no te pierdo de mi casa Así la dores, amame mucho, ya se amó yo Amame mucho, ya se amó yo Yo quiero formar contigo, ya te salen mis amores Amame mucho, ya se amó yo Amame mucho, ya se amó yo Soy como el pobrecite, ay sí, ay no Yo soy como el pobrecite, que cuando cantas se muere Amame mucho, ya se amó yo Amame mucho, ya se amó yo Ay, 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 arriba bellecito que también es pueblo Y llegar donde tú estás Y ser atelerada y llegar donde tú estás Con permiso se despide, intocable Para que lo veamos Para que un verso Y no sabemos otra No sabes, ya se amó yo No sabes, no sabes, ya se amó yo No sabes, ya se amó yo ¡Gracias!